Hola amigos de Sensacine México, yo soy Tamara Cuevas y bienvenidos a Del Párrafo a la Secuencia. En esta ocasión analizaremos, como pueden ver, el fenómeno After que comenzó en la red a través de Wattpad y que ahora se ha convertido en una película bastante esperada por todas las adolescentes mexicanas y de todo el mundo. Pero comencemos hablando del libro. Anna Todd, acérrima fan de la boy band One Direction, comenzó a subir pequeñas fanfictions que tenían como personajes principales a Harry Styles y Zayn Malik. El éxito de las historias fue tan grande que la editorial Simon & Shuster decidió ofrecerle un contrato de publicación a la joven escritora. Pero ahora hablemos de la película dirigida por Jenny Cage y protagonizada por Josephine Langford y Heroine Stephen. Si bien el libro y la película retratan la historia de amor entre dos universitarios, la manera en que su historia se llevó la pantalla grande provocó el enojo de más de un afán, pues aseguraban que el espíritu de After se había perdido. Como ya sabemos, es imposible que una película le pueda hacer justicia a un libro, aunque tampoco hay mucha justicia que hacerle a este libro. Anna Todd y su equipo de guionistas intentaron darle una vuelta con el fin de que la película pudiera ser apta para adolescentes de 13 a 20 años, que a final de cuentas es su target, por lo que no habrá tantas escenas de sexo como en el libro. Aquí van las cinco principales diferencias entre el libro de After y la película. Primera diferencia, la apariencia física de Harding. Harding del libro es básicamente Harry Styles. Se le describe exactamente igual al cantante de One Direction. Cabello largo, un poco quebrado, tatuajes en el cuerpo, ojos claros, etc. Sin embargo, en la pantalla grande, Harding es interpretado por Heroine Stephen, que para el disgusto o el agrado de muchas fanáticas fue personalmente seleccionado por Anna Todd. Segunda diferencia, cambio de personajes. Hay dos personajes, bueno hay varios, pero dos de los principales tuvieron ciertas modificaciones a la hora del guion con el objetivo de que la película fuera más incluyente y diversa según las palabras de Anna Todd. En la adaptación, Tristan es una mujer que se convierte en la novia de Steph. No obstante, en el libro es uno de los chicos más amables de todo el grupo de amigos. Por otro lado, Landon, el mejor amigo de Tessa, no encaja físicamente con la descripción del libro. Tercera diferencia, la relación tóxica. Tenemos que aceptarlo, After es la historia de un amor tóxico adolescente. Con el fin de retomar u homenajear a Elizabeth y Mr. Darcy de Orgullo y Prejuicio, Anna Todd creó una dinámica muy similar entre Tessa y Harding, pero podemos decir que se le pasó un poquito la mano. En el libro, Harding es un patán que todo el tiempo hace llorar a Tessa, pero intuimos que si traspasaban tal cual la relación tóxica de estos dos personajes, se encenderían las alarmas de, digámoslo, violencia psicológica. La relación entre estos dos personajes cambia a tal grado que incluso en la película podemos intuir o nos dan a entender que Tessa supo qué hacer de su vida hasta que conoció a Harding y hasta que empezó a platicar con él acerca de libros y literatura. Lo cual no pasa en el libro porque Tessa supo desde el principio lo que quería estudiar. Cuarta diferencia, distinta cronología. En la película, muchas secuencias importantes del libro se omiten y otras más se agregan con el fin de hacer más rápida la narración de la película y poder sintetizar las 500 páginas y pico que son del libro en una hora y media. Quinta y última diferencia, el final. Si la cronología de toda la película y todo el libro ya había sido alterada, era obvio que el final también iba a ser completamente distinto al del libro. El libro termina con Tessa subiéndose al coche de Seth, el amigo y rival de Harding, luego de que se enterara que toda su increíble relación había sido basada en una horrible apuesta. Pero en la película, Tessa, al final, tiene una importante entrevista de trabajo en la que, ¿por qué no aprovechamos y hacemos un cameo de Anna Todd saliendo de las mismas oficinas a las que Tessa va a entrar? Estas fueron las cinco principales diferencias entre After, el libro y la película. Espero que las fanáticas no me hayan odiado demasiado. Déjanos en los comentarios qué libro quisieras que analicemos a mayor profundidad. Yo soy Tamara Cuevas y nos vemos en el siguiente del párrafo a la secuencia.